hola chicos cómo están espero que estén bien ya que les tengo una excelente noticia y es que ya core pur pasa a ser una pur oficial y aquí vas a poder farmear tanto con los blogs nft como con los blogs originales así que vas a poder tener toda tu capacidad de chía en una sola pur y esto me parece a mí súper brutal y fíjate lo fácil que puedes cambiar con tan solo cambiar en este botón o en el botón de arriba simplemente haces un clip y pasa a los blogs nft o si quieres regresar a los blogs originales pues puedes hacerlo y esto es bueno porque todavía hay un montón de usuarios que tienen blogs originales fíjate aquí en la parte de arriba la url que necesitas para poder unirte como una pura oficial y en este vídeo voy a mostrarte cómo hacerlo también es importante que veas que apenas acaba de empezar y ya tienen 1.50 petabyte y ya consiguieron un bloque fíjate donde tienen un bloque y de ese bloque hay 1.75 chía para todos los farmers y este fue el farmer que encontró el bloque y ya sabes que al farmer que encuentra un bloque le toca el otro 0.25 algo que me gusta es que corpur no está cobrando fee o sea por este momento fíjate lo voy a traducir para ti y fíjate que pagan cada seis horas y ellos dicen que esto lo hacen para que aunque tú seas un farmer pequeño pues pagando cada seis horas tú vas a poder ver dinero y también fíjate donde dicen que tarifa 0 por el momento corpur si tú decides farmear con los blogs nft pues tranquilo porque no vas a tener ningún fit y así tú vas a poder ver mejores pagos bueno vamos lo que venimos copiamos la url vamos al cliente de chía entramos aquí y dato importante tienes que por ejemplo si tú estás farmeando en varios pc es importante que sepa que tienes que elegir otro conjunto en este caso yo voy a elegir este conjunto porque si elijo donde tengo los otros blogs y tengo varios pc pues todos se van a cambiar así que es importante que lo sepa que lo tienes que poner en un conjunto aparte eso es para los usuarios que tienen varios pc trabajando y después de ahí pues tú seleccionar los blogs y empiezas a farmear con esa pc en específico en este caso yo cogí un conjunto que no tiene ningún blog sólo para hacer la prueba de que tú veas lo fácil que puedes cambiarte para corpur y esto es todo simplemente le das un poco de tiempo va a empezar a actualizar esto por lo regular se lleva aproximadamente entre entre 30 minutos a una hora así que cuando tú estés cambiando de pool ya sea para corpur para space pool o para cualquier otra pues no te desespere tienes que darle tiempo de esto aproximadamente a mí el basado en mi experiencia y en las pruebas que yo he hecho pues me tomó aproximadamente unos 30 a una hora fíjate arriba de allá donde dijo que ya se está sincronizando que está en estado pendiente eso significa de que chía ya está trabajando para que todos los blogs nft que yo meta en este conjunto pues lógicamente van a estar farmeando y van a estar apuntando hacia corpur esto es sólo ha sido un vídeo de prueba yo estoy farmeando sin problemas en space pool pero me pareció interesante de que ustedes vean de que ya corpur tiene esta opción de tu poder farmear tanto con los blogs originales como con los blogs nft y a mí lo personal esto me gusta y basado en la experiencia que tuve con corpur hasta las últimas semanas pues no tuve problemas yo estuve farmeando estuve cobrando mi dinero sin problema y si tú tienes por ejemplo blog originales pues esta es tu oportunidad para empezar a crear tus blogs nft de manera de espacio y así no vas a perder ningún chía fíjate acá que sigue pendiente y como dije hace un momento tienes que asegurarte de elegir otro conjunto porque si eliges en este caso fíjate donde yo tengo 137 blogs si yo elijo esto pues va lo que va a pasar es que mi otra pc donde tengo 1700 blogs pues todos se van a cambiar y se van a unir al corpur y yo no quiero hacer esto yo solamente quiero demandar estos 137 blogs para corpur y dejar los otros 1700 farmeando sin problemas en space pool porque debo decirte que hasta la fecha tampoco he tenido problemas en space pool así que fíjate aquí chicos estos son todos los farmers que hay y lea es importante que veas esta parte y fue lo que mencionamos hace un momento y es que ellos hablan de que tienen tarifa cero y al tener tarifa cero e inclusive dicen que si deciden agregar algún fit lo van a avisar una semana antes antes de que inicie por ejemplo si ellos deciden agregar el 1% o 0 el 5% pues ellos lo que van a hacer es que si deciden agregar agregar el 1% de fit pues lo van a avisar una semana antes y esto es bueno porque durante esa semana tú también vas a estar recibiendo pago de manera satisfactorio así que llegamos a la parte final si te gustó este vídeo no olvide darle like para que llegue a más personas no olvide suscribirte a mira está en esta parte también es importante que veas esto y es que si copias aquí el launcher ID pues aquí tú vas a poder ver tu historial de pago no funciona porque lógicamente todavía está en proceso de que se cambie a un launcher ID que sea para que esté apuntando para core pool pero es bueno que sepas de que también copiando tu launcher ID pues allí tú vas a poder ver todo el historial de los que has conseguido los pagos que te han hecho si conseguiste un bloque porque tú sabes que si tú consigues un bloque pues tienen que darte tu 0.25 este es el tiempo te suscríbete y te veo en el próximo vídeo bye bye